Estamos aquí en una ciudad de la costa, búlgara, unos guantecitos, 30 céntimos al cambio creo, o sea que está muy bien para levantar piedras. Y nada, aquí está la furgo, esto nos estáis aquí esperando. Y como veis, pues una ciudad un poco así a medio acero, ¿no? Y eso que es turística y de costa, pero bueno, en fin. Vamos a bichar un rato. ¿Qué puedes...? Mira, qué bonita. Mira qué hembra más bonita, ¿eh? Realiza de todo. ¿Y qué las cervellas? Triturus ivamburetchi, una hembra. Mira la cola para las reservas grasas que la tiene hasta arriba, de reservita. Esta, pues ya en la época, irá a poner huevos. Vamos a hacerle un poquito el vientre para que veáis. Ahí, mirad, qué animal más bonito. Precioso, ¿eh? Y tienen, fíjate, los polos de la barriga con los puntitos blancos, como los marmorotes y los pigmeos. Sí, como los marmorotes y los pigmeos. Bueno, pues nada, vamos a soltarla aquí donde la vamos a encontrar, ¿vale? Vamos por aquí, que se vaya con la cinta, que estaba por aquí, ella, y que se vaya por ahí. A su rollo, por ahí. ¡Adiós! Ahí se va. ¿Eh? A ver, déjame que grabe un momento. A ver, aquí. Mira, ahí tienes. Uno, dos. ¿No ves aquí a la derecha? Aquí a la derecha todo. Sí, ahí hay uno pequeñito. Y uno grande. ¿Ves el grande? Sí. Y hay más, ¿eh? Pues sí, había unos cuantos. Hicimos bien. Mira. Sin embargo, el puto Rafa, tío, en la anterior si hubiese parado, no habría visto nada porque era algo. ¿Para justo una que es? Pues bueno, pues sale. Bueno, aquí más bichos. Aquí uno, que no es que esté congelado, que el tritón punteado, no, el tritón crestado, tiene este comportamiento. Aquí están las... Y la orientalis, como veis, esos puntitos negros que tiene, son de... Todos esos puntitos negros, son de estos pinchos de aquí. Son de todos estos pinchos. Se ensartan, literalmente. Cuando... Cuando se... Cuando se guarecen por la noche o vienen, etcétera, literalmente se ensartan. Y cientos de estos puntitos están tan cicatrices. Bueno, la dejamos que se vaya ya. A ver si se ha caído algún herpeto por ahí. Luego bajará Rafa. Pues mira, estamos aquí, que... Estamos aquí en el hotel. Primera noche. A ver qué habéis visto, chicos. Que estoy grabando un vídeo. Pelobates. Pelobates. En la piscina, ¿no? Sí. Tritón. A ver qué bonito. Y hila. Qué bonito, hila. Otro pelobates más. Pelobates. ¿Estaba de la piscina? Todos en la piscina. Y hay otro pelobates más. Pobrecitos, esto está lleno de pelota. Y hay otro más que están en el agua que se hundió. A ver, vamos a ver la piscina. Ya ves. Bueno. Pedazo de bufos. Qué bonito, macho. Hay posición de mierda. Qué cosa más bonita. A la muerte se va. Hecha de tormenta. Y para que veáis, aquí tenemos... La hila. Hila orientalis. Una hila variedad marrón. Muy guapa. Aquí tenemos una rana dalmatina. Súper chula también. Por aquí tenemos... Por aquí había otra rana, que no sé. Aquí tenemos... Bombina orientalis. Súper bonita. El de vientre de fuego. Aquí tenemos dos. Este está en posición defensiva, para que veáis. Aquí tenéis... El sapillo de vientre de fuego. Aquí está el otro. Qué guapos. Qué bonitos. Qué bonitos. Sapillo oriental. Sapillo oriental. Bueno. Pelobates Iriacus. Creo por primera vez. A ver. Pedazo de bicho. Madre mía. Qué bonito. Qué color más diferente. Nuestro pelobates. Cool Clip Press. Es amarillo. Mira los brazos. Como tienen bultos ahí. Madre mía. Mira cómo anda. Es que normalmente es muy clarito. Las fotos no salen así. Esto no es muy verde. No. Sí. Tiene un patrón diferente. No... A ver si he cogido el color del asfalto. Porque tiene la misma historia. Tiene un patrón muy común. Dentro del dibujo. Qué bonito. Bueno. Pues vamos a ver si vemos más. Y le dejamos. Y vamos a ver si vemos alguno más. Súper chulo. Esto es un poco raro de mí como hace. Quebra. Próbate si bien. Muy bien. Muy bien. Qué guapo. Aquí no tenemos pa'le. Vea. 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 Qué bonito es tíos. Qué bonito ese. Qué bonito ese. Qué bonito. Qué bonito. La posición es una mierda. Pero el bicho es una auténtica pasada. A ver. Mientras refrescas ahí. Qué guay. Cogemos uno de puntos. A ver. Pelobates con puntos rojos. Mira. Los tres que vimos que diferentes eran. Sí, eh. A ver aquí en la carretera. Ahora voy a decir que tenemos pelobates y vía cruz. Un puntito muy bonito. Aquí. Entre las islas de la playa. Una hembra. Una hembra. Adulta. Preciosa. Pelobates. Pelobates yriacus. Los. ¿Qué puedo enfocar? Ahí. Súper bonitas. Un macho, ¿no? Parece. Sí. Pues nada. Aquí entre por ver ciclo este. Aquí estamos en las montañas búlgaras. El gritón punteado. Bueno, estamos aquí. Estamos en las montañas búlgaras de Deathstone, que tienen alrededor de unas excavaciones arqueológicas que hicieron aquí, que están haciendo aquí. Y estamos buscando, como veis, si os imagináis, y el tiempo, salamandra. Salamandra, salamandra, salamandra. La salamandra europea, la nominal, la que da nombre a todo el género de salamandras. Y aquí en Bulgaria hay salavescovi y la salamandra, 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 que hay que repetirlo tres veces. A ver si vemos alguna, que me haría mucha ilusión. Aquí está, aquí está, negra y amarilla, con sus comas, bien distribuidas por todo el cuerpo. Preciosa. Pues bueno, ya está aquí, de salamandra, salamandra, salamandra. Salamandra Comune Europea. Aquí en esta zona, de los montes búlgaros. Súper chulo. Un chepo rojo. Bufo, bufo. Aquí en modo contemplativo. Qué bonito es. Precioso. Precioso. Un apps sista. Un apps en kingdom. Precioso. No.